ceremonias portadas por sus abanderados. Libertad, igualdad y fraternidad fueron los principios que en 1789 guiaron a los franceses a la liberación y fueron también la semilla cuya lucha ideales y anhelos que dará en la memoria del pueblo a través de las estrofas de nuestra canción patria como símbolo de ruptura con las viejas cadenas y opresoras estructuras de la dependencia educativa por el ciclo lectivo 1994 a la alumna Gutiérrez Amelia Susana con un promedio general de 9.31 Segundo, designar primer escolta a la alumna Chiara Nélida Elvira con un promedio general de 9.24 Silvia Rosa Moreno Para la barba, entrega la banda a la primera escolta de 1994 Nélida Elvira Echada El abanderado 1993 Gabriela Talquenca hace entrega del pabellón nacional al señor director y entrega la cuja Itahalí a la banderado 1994 Amelia Susana Gutiérrez El señor director hace entrega la bandera a la primera en la primera Aplausos Aplausos Aplausos